Hola chicos Son las... 8 de la mañana Estoy en Pong Hill Ahí está el cartel Esto es Pong Hill Detrás de esto están las montañas Desde Gorepani Fijaos, esto es el camino Escaleras, escaleras, escaleras Venga escaleras Son unos bestias Esto de ahí es una tumba Os hago este vídeo Para enseñaros una cosa A lo largo del camino Podéis ver ¿Veis? Gente que Se come un chicle Un caramelo Y tira el papel al suelo Yo lo veo mal, pero bueno Yo tengo una idea Cuando llegué al hotel Me la pelo Con un condón Y luego cojo el condón Le hago un nudo Y me lo meto en el bolsillo Y cuando esté subiendo Que esto revienta cualquiera Porque revienta cualquiera Lo tiro Ahí Pero lleno de lefa Que se vea Que así los que vengan detrás digan Madre mía Ha pasado uno Que todavía tenía energía Para follar Perdón La idea es buena, eh Pero es que estoy desvariando ya Chicos, fijaos Hay una montaña ahí Esto es una locura Una puta locura De verdad Una locura Pero lo voy a hacer Me la pelo Y voy a ir tirando condones Que la gente se piense Que hay alguien que llega a los tres mil y pico metros Y todavía tienes fuerzas para follar Ah que sí Con dos cojones Gracias